Diana, un hecho muy luctuoso sucedió en la Cooperativa Co-Granada a mediados del año 2023. ¿Cómo fue la partida del doctor Francisco Duque Herrera en nuestro gerente general? Sí, don José, un líder visionario a quien honramos y por supuesto nos deja un legado que siempre permanecerá vivo. Queremos compartir con ustedes el homenaje que le brindó la Cooperativa Co-Granada a él. La Cooperativa Co-Granada y a reflexionar mucho en mi papá. Él solo daba, abría la puerta de la oportunidad y la dejaba abierta a nuestra decisión. Hace exactamente un año estábamos en Premium Plaza celebrando los seis años de visión solidaria y le hicimos un homenaje. Eso hay que hacerlo en vida, no hay que esperar que no estemos. Nos queda la tranquilidad de saber que estando vivos le dijimos lo importante que eran para nosotros, lo lindo y lo mucho que marcaron nuestras vidas. Acuerdo número dos, por medio del cual se crea la medalla al mérito Francisco Duque Herrera, un ser humano que entregó la mitad de su vida a la Cooperativa Co-Granada y al sector solidario, dejando una huella imborrable en asociados, comunidades, empleados y directivos con un claro sentido de servicio de apoyo social. Gracias Nancy, gracias Natalia, gracias Sara, por esa persona tan maravillosa que nos permitieron compartir y estar al lado de él, aprender de él. En Co-Granada siempre recordaremos a Francisco, nuestro gerente inmortal. Nos vemos en la eternidad.